Sorpresivamente, ayer por la tarde fui llamado por un inspector del Cuerpo Nacional de Policía en el sentido de que por orden judicial se me requería comparecer hoy ante el juez que al parecer está conociendo del caso de este extranjero que después de estar en comisaría parece ser que salió tetrapléjico. Se me ha citado hoy a las 11 a venir a declarar, se me dice, en calidad de testigo. Entonces, pues nada, desde Unión Progreso y Democracia cumplimos totalmente con la ley y demás y para nosotros es un honor coayuvar con la justicia en aquello que considere oportuno. Y también estamos orgullosos de que si la denuncia de UPyD ha servido para que la justicia empiece a moverse y a tratar de averiguar este desagradable asunto, pues mire, creemos que estamos haciendo un servicio a la justicia y a los derechos humanos de todos los ciudadanos.